Fundador de los grupos 24 horas en México. Grupos 24 horas nace con la visión de Guillermo Magaña. Donde el alcohólico pueda ser recibido a cualquier hora del día y de la noche. Donde se le ofrezca una taza de café y una buena charla sobre las experiencias nuestras. Experiencias sobre el alcoholismo. 15 de junio de 1975 se lleva a cabo nuestra primera junta de nuestro movimiento. Dando nacimiento a el primer grupo de 24 horas de alcohólicos anónimos en el mundo. Grupo matriz o condesa. Grupos 24 horas con el único objetivo de servir con gratitud. Pasando este mensaje de vida. Pasando este mensaje de vida. Para los que aún están sufriendo. Guillermo Magaña. Fundador de los grupos 24 horas en México. Grupos 24 horas nace con la visión de Guillermo Magaña. Donde el alcohólico pueda ser recibido a cualquier hora del día y de la noche. Donde se le ofrezca una taza de café. Y una buena charla sobre las experiencias nuestras. Experiencias sobre el alcoholismo. 15 de junio de 1975 se lleva a cabo nuestra primera junta de nuestro movimiento. Dando nacimiento a el primer grupo de 24 horas de alcohólicos anónimos en el mundo. Grupo matriz o condesa. Grupos 24 horas con el único objetivo de servir con gratitud. Pasando este mensaje de vida. Pasando este mensaje de vida. Para los que aún están sufriendo. Guillermo Magaña. Fundador de los grupos 24 horas en México. Grupos 24 horas nace con la visión de Guillermo Magaña. Donde el alcohólico pueda ser recibido a cualquier hora del día y de la noche. Donde se le ofrezca una taza de café. Y una buena charla sobre las experiencias nuestras. Experiencias sobre el alcoholismo. 15 de junio de 1975 se lleva a cabo nuestra primera junta de nuestro movimiento. Dando nacimiento a el primer grupo de 24 horas de alcohólicos anónimos en el mundo. Grupo matriz o condesa. Grupos 24 horas con el único objetivo de servir con gratitud. Un buen servicio de Alabanet. Siempre colaborando en los grandes eventos. Que ha estado siempre. Cuando se le ha hecho el llamado. Pues colaborando con todos nosotros como alcohólicos. Compañeros de servicio. Bien, seguimos a continuación. Para que la gente siga ocupando sus lugares. Y les pido de favor. Estoy solicitando de su atención. Que sean tan amables de respetar la distancia. ¿Verdad? Por la salud. Por los requisitos. Y por el protocolo que este lugar tiene para con nosotros. Les pedimos. No ese acercamiento. Sino respetar el protocolo. En sus asientos hay una X. El cual es el asiento que no se puede utilizar. Y les pedimos de favor. Hagan eso por nuestra salud. Por el bien de todos y de los demás. Bien. Ya tenemos aquí. Tomen sus asientos por favor. Y aquí vamos a hacer mención. Que en este tema. En esta cuarta participación. De todos los compañeros. Solicitamos. Y mire aquí haciendo su arribo. ¿Verdad? Nuestro mariscal. Rogelio Padilla. Capitán Garfio. Antes. Hoy mariscal. Recibalo con un fuerte aplauso. A nuestro padrino. Y también vamos a hacer mención. Y queremos que en el presidium. También haga su presentación. Porque va a compartir. Esta tarde. Haciendo la unidad. Nuestro padrino. Toño Carrión. Queremos que lo hagan. Que hagan el favor las edecanes. De poderlo acercar aquí. A nuestro escenario. Ahí estaba sentado. Pero no sé si está en la parte de afuera. Solicitamos su presencia. Del compañero. Toño Carrión. Porque va a participar. En esta tarde. Con nuestro padrino. Capitán. Antes capitán. Hoy mariscal. ¿Verdad? Con Rogelio Padilla. Mejor conocido. Como el capitán Garfio. En esas misas tenebrosas. Que se atrevió a plasmar. En un libro. Que le costó una condena. De 40 años. En las Islas Marías. Ahora. Estamos ahí. Teniendo para iniciar. Esta junta. A los compañeros. Que van a coordinar. Enrique R. Y el compañero José B. Ahí tenemos ya. Nuestra mesa. Y en un momento. Que esté ya. Para. Arribar con nosotros. El compañero Toño Carrión. Que es el que quisiera. Que estuviera. Porque él es el que va a pasar. Primero. En ese orden. Necesito. Daniel Loredo. Capitán. Loredo no está. Por ahí. Toño Carrión. Por favorcito. Ok. Bueno. Mientras vamos a hacer. Un poquito de. De su atención. Bueno. Esta junta. También ya estamos. Por aterrizarla. Y también quiero informar. Las autoridades. Este. A través de los organizadores. Nos piden de favor. Todos aquellos. Que hayan ingresado. Con su vehículo. A este. A este teatro. Eh. No se había organizado. La. La cuota. Que tenían. Bueno. Que se tiene que cubrir. Por cada auto. Y me están informando. Si son tan amables. De que lo. Vayan. Este. Contemplando. Desde ahorita. El pago del servicio. Por el estacionamiento. Será de 50 pesos. Esto. Lo tenemos que hacer. De alguna manera. Para que las autoridades. Pues sigan dándonos. La oportunidad. Y no fallar. Repito. El importe. Del estacionamiento. Por cada auto. Será de 50 pesos. Así que. Se les avisa. Con toda anticipación. Para que ya sea. Los que se tengan que pasar a retirar. O los que estén por llegar. Y queremos que todos. De alguna manera. Sigamos participando. Haciendo la unidad. Con estos compañeros. Como lo hicieron. Obviamente. Con nuestro compañero. Y padrino. Pancho Domínguez. Ya está haciendo su arribo. Mi padrino. Toño Carreón. Un colaborador. También. De muchos años. Arturo Rodríguez. Como padrino. Lo mencionó mucho. Y él trae desde luego. Basta experiencia. A través de sus años. De haber conocido. A nuestro hoy homenajeado. ¿Verdad? Memo Magaña. Nuestro queridísimo padrino. Así que. Hoy. Estamos aquí ya. Iniciando. Ya ahorita. Está haciendo su. Su arribo. Nuestro padrino. Mientras cedo los micrófonos. Para que se abra la junta. Oficialmente. A nuestros compañeros. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es José B. Soy miembro de Alcohólicos Anónimos. Y yo también quiero darles la más cordial bienvenida a este magno evento. Distinguidos compañeros de Alcohólicos Anónimos y personas que nos acompañan. Queremos decirles que este evento solo tiene una misión promulgar la unidad. Entrelazando y tejiendo un nuevo panorama vivificador. Los compañeros voluntarios que integramos este grupo de personas entusiasmadas por estar juntos disfrutando de su compañía. Aprovechamos estos momentos para saludarnos, comunicarnos y gozar de esta fiesta espiritual. Agradecemos profundamente que estén aquí. Le damos gracias a nuestro poder superior como cada quien lo comprenda. Por permitirnos vivir solo por este día. Hay muchos mensajes que deseamos que ustedes y nosotros los conozcamos y los concientemos. Para que podamos librarnos de malos entendidos y confusiones en nuestra unidad que tanto necesita nuestra recuperación. Estos valores de gran importancia son el estar juntos, sin prejuicios ni falsos entendidos. Agradecemos profundamente su presencia en este acto lleno de esperanza y afecto. Esperando que sea de provecho para todos los que estamos aquí reunidos. Gracias. A continuación, le cedo el micrófono a mi compañero Enrique R. Gracias, Padre. Buenas tardes. Mi nombre es Enrique y también soy alcohólico. Antes de seguir con esta junta, queremos preguntar si hay alguna persona que asista por primera vez a una reunión de alcohólicos anónimos. Y si es así, que hay alguna que se ponga de pie. No, estamos en familia, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar. Algunos compañeros… Perdón, vamos a continuar con la junta conmemorativa del 30 aniversario luctuoso del compañero Memo Magaña, para lo cual iniciaremos con unos momentos de meditación para pensar y reflexionar sobre el problema que nos tiene aquí reunidos y que en mi caso personal es la enfermedad del alcoholismo. Al primer toque de campana iniciamos y al segundo terminamos. Gracias por mi parte terminado. A continuación, voy a dar lectura al enunciado de Alcohólicos Anónimos que a su letra dice Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respaldan ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. A continuación, voy a darle paso al padrino Antonio Carreón. Le doy el micrófono al... Ahí viene el edificio. Muchas gracias por ese fuerte aplauso al compañero Toño Carreón, que en este momento hace uso de la tribuna. Y yo le aviso a qué hora lo bajo. ¿Por qué me avise una de acá, no? Gracias. Por favor, padrino. Que tú ya estás muy pinche visto. Compañero, muy buenas tardes. Que ustedes tengan, todos ustedes, personas no alcohólicas, bienvenidas a este gran evento. Antes que nada, quiero agradecer a Dios. A Dios que me haya permitido participar. Yo no estoy dentro del programa. Le agradezco al capitán Garfio que me haya dado de su tiempo un poquito, ¿verdad? Bueno, la verdad, honestamente, me siento de poca madre al estar escuchando las juntas, las reuniones. Y referirse de una manera bien bonita a mi amigo Guillermo Magaña Reyes. Yo la verdad es que la primera vez que escuché de este hombre fue en el tercer paso. Y ahí en ese grupo, este, como que llegó una invitación y decía, el tema cambios en doble A. Y pues a huevo, como pinche alcohólico, enfermo, dije, pinche viejo loco, en lugar de cambiar él, ya quiere cambiar el programa. Lo pensé y yo dije, voy a ir a escucharlo para decírselo cara a cara. Y entonces fui, compañeros. Y escuché a muchos compañeros que lo acompañaban, ¿verdad? Luis Jaime López Tolsa, Fernando Foix, Honorato, Mario Sánchez Rojas. Y después participó él. Y se expresó de poca madre, compañeros, sin ninguna grosería, sin ninguna leperada, cabo. Y la verdad es que sí me llamó poderosamente la atención la manera en la que él hablaba. Como que llegó la hora de la cena y nos sentamos frente a frente. Y le iba yo a decir, ¿verdad? Como que el tema no me pareció muy bueno, pero se lo tenía yo que decir. Entonces, nos enfrascamos en un diálogo a toda madre, muy ameno, que ni de cenar nos acordamos. Ustedes alguna vez me dijeron que me iba yo a alimentar de un alimento muy especial, de alimento espiritual. Y con él, ahí aprendí a alimentarme de eso. Ya nos cenamos y ellos se fueron a Cuernavaca y me dijo él, Toñito, tenía yo muchas ganas de conocerte, ya me habían hablado de ti. Le digo, este sí, yo aquí a Doblea no llegué por fama ni por prestigio, ya traigo un chingo. Y entonces me dijo, te invito a Tepoztlán, Morelos, a la zona más ionizada del mundo, llena de energía. Y entonces fui, compañeros, y me invitó a dormir en una pirámide de lona y tan de poca madre que se siente uno después de descansar dentro de una pirámide. Y me pareció excelente la onda de este señor. Y saben qué, compañeros, que él me explicó un día, porque fui a las oficinas, al edificio, ahí en el centro de Cuernavaca, Morelos, en el edificio Federico Horracas. En su oficina, me dijo, oye, mambo, ¿y qué pretendes hacer con los cambios que dices? Y me dijo, mira, Toño, quiero reducir los doce pasos a cinco. Ah, pues está bien. Dice, va a haber quienes lo defiendan de poca madre, como un ahijado que se paró de su silla y me dijo, padrino, no cambies los doce pasos. Yo le pregunté, ¿ya los leíste? No, padrino, no los he leído, pero es un libro bien bonito. Hijo, o sea, fíjense hasta dónde llega el pinche enfermo como yo que defiende, pues ni lo que no conoce. Y me dijo, mira, Toño, también quiero cambiarle las tradiciones, porque la idiosincrasia norteamericana lo decía el compañero Arturo, no es la misma que la del mexicano, hay que acoplarlas. Y mucha gente pensaba igual que él, de sus seguidores, ¿verdad? Y yo me unía a la banda de él, compañeros. Y empecé los últimos años de su vida a andar cada ocho días con ellos. Yo fui dos, tres veces a la primera caseta de aquí, de México, a Cuernavaca, y ahí lo esperaba. Y nunca me dejó colgado y se paraba junto al filo donde se veía toda la Ciudad de México. Ya en la tardecita noche me decía, Toño, la ciudad está entrando en penumbras, la oscuridad hace acto de su presencia. Por allá dice, se ve que se prende un foco, por allá otro y de repente miles de focos y millones de focos en la ciudad. El resplandor se eleva al cielo. Y en cada uno de esos focos es de una casa, y en esa casa como artículo de primera necesidad no tienen un pinche DVD, ni una pinche televisión a colores, ni una licuadora, pero sí tienen un pinche borracho, hijo de su chingada madre. Y la neta, pues sí tenía razón, cariño. Lo que más abunda en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ¿saben qué, compañeros? Me venía yo platicando con él. Y no sé qué pase, compañeros. Entonces, luego me saco de onda por los compañeros que tienen una manera bien diferente de pensar, enferma, enferma. Porque luego ahí tienen, me echan un rayo a mi casa, ¿verdad, compañeros? Vamos, te voy a echar un rayo, yo te llevo a tu casa. Entonces, le digo, ¿sabes qué? Aquí en la primera, dóblate a la izquierda, güey, dóblate a la izquierda. Y ahí, güey, dice, ¿y cómo sabes tú? Dóblate aquí, pues yo hice el pinche GPS, güey. Y les digo, mira, ahí donde está esa pinche tienda, te vas a doblar a la derecha. Y a la primera, luego, luego a la izquierda hay una lechería. Porque, ¿saben qué, compañeros? Fueron mis caminos. Yo no nada más chupé en Cuauhtepec. Cuauhtepec es mío, ¿verdad? Pero yo chupé en todos lados, hijo de su pinche madre. Anduve de pinche, borracho, marihuana, ratero y por todos lados. Espero no haberme metido por ahí con ustedes, ¿verdad? Siempre llevaba yo máscara. Y ¿saben qué, compañeros? Que era una delicia platicar con Guillermo Magaña. Y un día me dio un abrazo en Cuernavaca y me dijo, Toñito, gracias por ser mi amigo. Y, güey, sí me estremeció el pinche cuero, compañeros. Y, ¿saben qué? Que nos veíamos aquí, nos veíamos allá y por todos lados. Y se los juro, compañeros, que había veces que veníamos a Tlanepantla, cabrón. Ya como que todos se iban, adiós, adiós, se despedía todo el mundo. Y chinga a su madre a caminar. Teníamos que salirnos del grupo y empezar a caminar rumbo a Salamario Colín, al centro de Tlanepantla y en la madrugada, a las dos, tres de la mañana, llueve, llueve, hijo de su pinche madre. Y estando en la condición en la que estoy como ciego, pues tener que venir bajo la lluvia, compañeros. Y lejos de renegar y de odiar esta pinche onda, compañeros, bendito sea Dios. Como que venía uno cargado de energía de escuchar tantas cosas de estos hombres que acompañaban a Memo y del mismo Memo, ¿verdad? Afortunadamente, compañeros, bueno, decía Francisco, ¿verdad?, con todo respeto, bendito sea Dios. Un día se había programado la reunión en Tetela del Volcán, donde era su tierra, a las faldas del Popocatépetl, Tetela del Volcán, Morelos. De ahí era él y su padre, Gildardo Magaña. Su padre fue un general zapatista. Y entonces se programó para allá y como al miércoles, jueves, nos hablan que Memo está malo, que se suspende la reunión y que Guillermo Magaña está enfermo. Y entonces decidimos ir a darle una vueltecita a ver bajo qué condiciones se encontraba, ¿no? Y fuimos a la casa del doctor Jorge Duarte en Tepoztlán, Morelos. Él tiene una clínica grande ahí y su casa la hizo como un consultorio para Memo. Tenía una cama de poca madre, estaba con suero y con oxígeno. Y como yo le hallo a la sobada, yo tengo un consultorio donde doy tratamiento a todo tipo de parálisis, contracturas, esguinces, luxaciones, desviaciones de la columna, desviaciones mentales, no trato. Masajes deportivos, depletivos, de todos los pinches masajes, ¿no? Y ¿saben qué, compañeros? Que le empecé a sobar sus piernas, sus pies. Y me dice, Toñito, si me muero, te echo humildad para que nos coordines una juntita, ¿no? Le digo, este, sí, Memo, no hay pedo. Le digo, pero tú no te vas a morir, padrino. Dice, pues yo presiento que sí, dice, pero de cualquier manera yo te invito. Está bien, Memo. Y entonces le dijo, doctor, ¿me puedo quitar el oxígeno? Aunque me vaya yo con un tripié y con la pinche tripa colgando. Sí, dice, déjame quitarte la aguja del suero y la mascarilla de oxígeno. Y nos vimos a caminar hasta allá atrás de su patio que tenía un jardín muy bonito el doctor y allá nos sentamos, unas bancas y estaba toda la gente que acudía a verlo, ¿verdad? Y Lorenzo Lugo, José Eduardo Gaón Ayala, mucha gente bonita y Antonio Serrano de San Miguel Coahuilichán del grupo San Francisco. Y le dijo, Memo observaba y observó al doctor hasta allá lejos de donde nosotros estábamos, ¿verdad? Y le dice, oye, Toñito Serrano, dice, ¿qué pasó, Memo? Dice, ¿todavía fumas del Prado? Sí. Dice, pues préndete uno y me echa sumito. Así como que el petatazo, ¿no? Sí, ¿cómo no? Y aquel güey, pues luego, luego, ¿no? Pues estaba dictada la orden por el superpadrinazo, ¿no? Y prende su cigarrillo, Antonio Serrano le dice, oye, ya te lo vayas, ya te lo vas a acabar discretamente, pásame las tres. Al cabo, Memo, el doctor Duarte está hasta allá. Y sí, Memo, se lo chingó, compañeros, las tres. ¿Y saben qué? Que, pues ya nos regresamos y le pusieron su suero y su mascarilla y nos habla Jorge Duarte y dice, compañeros, una mala noticia, Memo necesita más oxígeno y los tanques están caros, hay que echarle una séptima. Sí, cabrón, chinga su madre, todo el mundo entró. Como dice aquel cabrón, ¿verdad? Con singular alegría le entramos a la séptima para lo que necesitara Guillermo y le dijimos, doctor, en caso de que Memo se pusiera más enfermo, no lo dudes, corre a meterlo al mejor hospital de Cuernavaca. Ya después que se aliviene lo sacamos por la parte de atrás a ver cómo chingada hacemos la cosa, tengo que pagar. Y sí, cabrón, pues ahí nos vemos. Hasta luego ya nos fuimos cada quien para su cantón y al otro día mi mamá llega corriendo a mi casa, acababa yo de abrir una papelería, abrí la cortina y llegó mi mamá llorando, cabrón. Digo, ¿qué pasó, mamá? Dice, te hablaron de Cuernavaca, hijo. Me dijo, no chingues, jefa, ya se murió un Memo, sí. Y me metí al baño a llorar y a reclamarle a Dios, cabrón, me cae de madre, compañero, ¿no? Y le dije, oye, señor, ya ni la chingas, Memo, está sirviendo, está haciendo cosas. Te lo cambio por 50 recaídos hijos de su pinche madre, pero regresa, regresa a la vida Memo, cabrón, pero como Dios no le cumple antojos a pendejos ni endereza a jorobados ni hace ver a ciegos. ¿Saben qué, compañeros? Se murió. Se murió y tristemente pues nos comunicamos muchos compañeros y fuimos a su a su velorio, al rezo, ¿verdad? Y y un compañero este se paró con su sombrero y empezó a levantar una séptima y se paró otro compañero y le dijo, ay, compañero, ch, 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 cálmate, cálmate, dice, a Memo no le gustaría en vida recoger limosnas. Es que los gastos, padrino, todos los gastos los cubro yo. Un compañero que se llama Gerardo Filiot y dice, mi hijo de su pinche madre, si hay gente linda, cabrón, gente hermosa, hijo de su pinche madre, como todos ustedes que asistieron al llamado tal vez más de la mitad ni lo conoció, pero están altamente influenciados por lo que dio, por lo que dejó, por lo que han oído hablar de él en todos los compañeros que han abordado la tribuna. Techo, ¿me regalas una servilleta? por favor Rubén, gracias papá, gracias, no, es en el acto, chingada, así, 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 así enseñan los alcohólicos a servir, espero que así lo haga en su casa. No, yo sé que Rubén es cabrón, Rubéncito. hemos dormido juntos, pero no nos arañamos, nada más nos rasgamos las medias y a toda madre, ¿no? Y saben qué compañeros que pues que lo llevamos a enterrar y cuando estaba eso en, sabíamos muy poquitos en su velorio y le dije yo a Luis Torres porque sí, sí me puse malote, o sea, porque estaba yo perdiendo un amigo, güey, y me dijo, yo le dije a Luis Torres, ven padrino, como que cuánto malagradecimiento hay en el ser humano, principalmente en los enfermos alcohólicos como yo, que fuimos beneficiados con la primera agrupación abierta 24 horas del mundo aquí en México por este hombre, él decía, Dios me puso la idea en mi mente y yo le puse la acción y saben qué compadre es que le digo yo era, ¿quién va a llenar este hueco, este vacío? Y Luis me dijo, mira Toño, Memo se preparó para morir en la miseria, Memo toda la lana que tuvo la invirtió o gran parte de su dinero en alcohólicos anónimos. Y sabes qué, que era más fácil que entrar a un camello por el ojo de una hoja que un rico entrar al reino de los cielos. ¿Quién va a llenar el hueco? Tú, él, todos nosotros vamos a comprometernos en este momento en presencia del cadáver de Memo abrir un grupo en su memoria y muchos lo hicimos gracias a Dios, tuvimos la fortuna por la gracia de Dios de abrir aunque por ahí yo le pregunté a algunos compañeros de muchos años que qué se necesitaba para abrir un grupo 24 horas y me rajaron toda la madre pero no les voy a decir nada hoy se la tengo guardada no, 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 no vengo a nada más que a platicar con ustedes y a platicarles lo que tuve que vivir con Memo Magaña Reyes y lo fuimos enterrar al panteón de la Leona en Cuernavaca o Morelos. Mario Sánchez Rojas sale hacia el bocho y su teléfono 15, 20, 30 ese cabrón le hacía sus aniversarios ahí en su casa en su taller en el grupo Mayoría de Edad por cierto hay una invitación por parte de sus hijas de Mario Sánchez Rojas el bocho que el día que los alcohólicos se pongan de acuerdo va a estar cabrón ¿verdad? que está a la disposición el lugar donde se hacían las reuniones con Mario Sánchez Rojas le digo sí, muchas gracias lo vamos a tomar en cuenta y lo voy a decir públicamente si hay algún compañero que quiere emprender esta experiencia pues a toda madre ¿no? pero bien compañeros la verdad es que se murió Memo y me dio mucha tristeza ver tan poquita gente por ahí un maestro dijo cuando Dios hizo el mundo hubo una equivocación por parte del Señor puso al hombre en él y a partir de justamente en ese y preciso momento el hombre fue ingrato injusto y pinche malagradecido y pinche malagradecido por naturaleza humana yo dije hasta yo también tú culé ¿y saben qué decía Memo Magaña compañeros? cuando se iban a quejar muchos líderes de sus grupos o compañeros que son presidentes secretarios tesoreros del grupo oye padrino es que mi grupo este güey se chinga a las compañeras y padrino este güey ya empezó a cobrar y este güey los maltrato y este güey todas las quejas de Memo la reunía a Memo y dice compañeros en este mundo de enfermos sáquenme un güey con sano juicio ni yo padrino no ni tú yo es hijo de la chingada pues no les gano ni una de estos güeyes ¿no? y honradamente compañeros pues se murió una que sí es una leyenda viviente Guillermo Magaña Reyes un mexicanote y la verdad es que yo quiero agradecerles de manera bien sincera a los compañeros que organizaron este evento porque Memo se merece esto y más allá los pinches gringos se les hace se les hace fiesta a Bill y gente muy cabrona va a su tumba yo creo que lo mismo tenemos que hacer aquí en México rendirle tributo a una leyenda viviente se llamó Guillermo Magaña Reyes sigue vivo en cada grupo y en cada ser que lo conforma quiero agradecerles a todos su atención que tengan buenas tardes feliz 24 horas maravilloso maravilloso mi padrino Toño Carrión no sé Toño Carrión creo que ve mejor que yo a los que ya tenemos algún tiempo nos llevamos así de fuerte es que es bien el difunto gallo Zenea decía este güey si ve ve lo que tú no ves gracias padrino Toño Carrión sabes que te amo profundamente y hemos hecho mucho la unidad y hoy hablaste cosas maravillosas algunas que ya por ahí el mariscal Garfio me estaba diciendo ahorita se la voy a revirar que bueno porque esto es precisamente armar lo que se llama pues la vivencia y la experiencia que se tiene sobre todo quiero hacer mención antes de presentar a mi querido padrino siéntese que prisa lleva leche humildad hasta calentando motores es que quiero hacer mención de esa dama que está ahí a un lado de mi querido capitán Garfio hacer una mención honorífica a ella a Margarita Zamorano que es su lois me decía el capitán de 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 punta cola es ferviente servidora y seguidora de este personaje que también tiene que ver mucho con la fundación se le conoce en los medios o en el mundo de alcohólicos anónimos como la abeja reina los que hemos tenido que recorrer alguna experiencia sabemos que hablar de los perros sin dueño de los hijos del caos hablas con varios este es hablar de una institución yo quiero más que rendir un homenaje claramente saber que hay una persona que ha estado recorriendo mucho los lugares hablar de Tamaulipas hablar de todo lo que viene siendo la parte del norte y es saber que hay gente que deja todo por seguirte o por llevarte algo un fuerte aplauso a nuestra colaboradora y madrina margarita que está aquí con nosotros quisieras hablar algunas palabras que te regala el capitán con mucho gusto lo mandamos de una vez al matadero lo queremos escuchar a nuestro querido Rogelio Padilla un fuerte aplauso para recibir a nuestro capitán hoy Mariscal Garfio está con nosotros no este Rubén digo antes eras el brazo de oro ahora es el artista puras mamas no estamos estamos vaciados muchas gracias Barbero entonces a veces se dice que que es poca la gente no hombre es mucho o sea que estamos los que tenemos que estar aquí somos muchos los que somos y somos muchos los que los que debemos de estar aquí pero muchos están en espíritu estamos los que tenemos que estar y aparte pues esto es una cosa grandiosa porque resucitar un muerto después de 30 años es una obra titánica de hecho esto empezó desde cuando el padre Nacho que hicimos el club de Memo Magaña y yo he ido en lo personal más a la tumba de Memo Magaña que a la de mi padre a la de mi padre nomás fue una vez cuando se murió hablar de Memo es hacer un libro yo voy a hacer un libro ojalá Dios me lo permita porque se habla tanto de él y ni lo conocieron y otros más dicen que lo que hicieron una cosa pero dicen que dijo que dijo el otro y el otro y el otro de hecho para mí es el primer hombre fuera de serie dentro de Alcohólicos Anónimos yo soy un individuo un alcohólico ya recuperado más que a muchos les duele mucho decir no vuelvo a beber jamás no vuelvo a drogarme jamás no vuelvo ni a jugar ni a las canicas porque me ganan simplemente ya no juego la baraja pues es caraja tampoco no me interesa ni los gallos ni las carreras de caballo ¿por qué? porque yo ya brinqué la frontera yo voy más para allá yo ya estoy más cerca del otro mundo que en este ya lo he acariciado muchas veces más que el poder superior me dice Garfio tienes que estar otro ratito más porque lo decía Carrion que quien va a sustituir a Memo Magaña sabemos mucho Daniel Loredo es uno de ellos el artista también es otro de ellos a su modo es el mismo traje que le conozco desde hace 20 años pero aquí está de traje y corbata digo a ver si viene ahora con otro color y entonces cada quien es como es lo importante es pasar el mensaje el tema que me tocó que es la próxima frontera hay que brincar hay que pasar pero como ustedes son medio estarados la mayoría pues se los voy a explicar más sencillo si estamos en México la frontera ¿cuál quiere? ¿la norte o la del sur? la del sur es para abajo la del norte es al norte para arriba brinca la güey si quieres conocer Guatemala quieres conocer Centroamérica pues camina quieres conocer la frontera brinca primero la frontera y pasa a otro mundo que es Estados Unidos y desde ahí brinca la otra y llegas a Canadá el caso es la mayoría de muchas veces pueden tener 20, 30, 40 años y dicen estoy enfermo yo soy alcohólico cuesta mucho trabajo es decir fui un alcohólico no es que yo soy alcohólico porque eres alcohólico porque sigo igual de tranza mentiroso paquetón o no estás todavía estás enfermo te deprimes te enojas de todo toman las cosas muy en serio o sea yo creo que una vez que ya a uno vencido la mayoría pues de la cuestión emocional porque viene la raíz en lo emocional pues a mí me importa madre que ustedes estén enfermos sigan enfermos apapachan mucho de que es que es que me voy a morir por eso estoy triste pues todos te van a morir claro que yo en el fondo sigo siendo egoísta y yo prefiero que se mueran todos ustedes primero que yo lógico pero hay muchos muertos en vida ya desde Cristo ¿cómo te voy a seguir Cristo? le decía deja tus cosas deja que los muertos se entierran a los muertos y es la batalla de alcohólicos anónimos de que una persona dentro de su tristeza si no puede alegrar su vida pues pídale humildad que le hagan cosquillas donde ya saben ahí lo agarren de unas patas y de las manos y ponle una pluma de ganso y a ver si no se ríe dale cosquillas en las plantas de los pies y verás que te va a pedir por piedad que ya no le hagan cosquillas pues no que estabas muy triste seguido a mí me llegan conmigo por eso casi nadie se apadrina pero en un tiempo me acuerdo de muchos casos Garfio me quiero matar hablarme a las 3 de la mañana si me acababa de dormir yo apenas no es que yo yo me quiero matar pues mátate pues cuál es el problema quien te lo impide no es que me quiero matar y eso qué pues mátate pero me hablaba de aquí de México donde yo estaba en Salamanca y me cerrojeaba el arma de qué cartucho crees que es pues debe ser una 38 no es 45 bueno qué más da las dos matan total no se mató y después a los 15 días otra vez ahora si va en serio me dije no hombre te falta valor te falta valor no lo haces pues hazlo me pides una sugerencia pues si sufres mucho muerto el perro se acaba la rabia pues cuál es el problema pues no sé ni qué traigas o vente acá a Salamanca y aquí aquí te quedas conmigo una semana para qué tres meses con una semana te aliviano y esta vez si se mató dije ah bueno pues ya no doy sugerencias mejor por ese lado de ese tamaño son las depresiones hombre pero para mí es más importante hablar anécdotas anécdotas pues de Memo Magaña a mí por eso yo viene venimos desde Mago me acompañó desde Ciudad Victoria vamos acompáñame vamos acompáñame con estos grandes hombres que están haciendo todo el esfuerzo por revivir a un hombre que vale la pena revivirlo ojalá llegue mañana o pasado que la foto de Memo Magaña esté en medio de la de Billy Bob así de fácil pero sin embargo brincar la frontera es decir jamás jamás vuelvo a beber jamás vuelvo a fumar jamás vuelvo a jugar barajas ni gallos porque ya pasé eso ya 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 no quiero montar al caballo no me vaya a tumbar luego me gustan caballos brutos garañones ya no me vuelvo a montar le tengo ya miedo hasta la bicicleta no vaya a caer ya no me ensuelvan los huesos mejor tranquilo entonces el poder superior me dice sabes que tranquilo ponte a escribir porque porque la mayoría con trabajos leen ahora imagínate escribir pues yo digo bueno hablan tan bonito tantos que hablan muy bonito como Rubén y que yo soy el artista pues escribe con ganas de decirle pues escribe wey que te esperas que no escribes y todos los los grandes oradores que más que oradores son lloradores porque puro llorar ay confunden la tribuna como departamento de quejas como si fuera el muro de las lamentaciones a puro sufrir y a ver quien sufre más y a los coordinadores como si fueran agentes del ministerio público mi señora no me quiere no me inviten a las tribunas estoy ciego entonces como viste que está vacío el teatro y en cambio si pero el que pierda la vista agudiza el ingenio no estaba oyendo lo que estábamos platicando yo le estaba diciendo al brazo de oro digo el brazo de oro ahora es artista ese cuate está yendo él es un parvo que no está ciego no ve lo que no le conviene y todo eso lo estaba oyendo o sea que el gran poder superior le quita a uno algo pero le da otro a cambio a mí me quitó los dedos ah pero me dio más inteligencia o sea a mí ya con esto yo no puedo trabajar de cargador ah pero sí de escritor soy escritor chavo pero escribo y punto entonces a mí da escribir pues claro ahí está en la tumba de Memo Magaña no más bien observan y no compran por mí que no compren digo una de dos o son miserables no les gusta leer o no les gustan los escritos y digo bueno pues es su pedo yo ya la hice yo ya estoy aquí ya estoy arriba de la tribuna pues yo les agradezco a los a Daniel que agarró el reto me acuerdo bien de eso del reto del reto le dije no sabes que yo vivo en Ciudad Victoria el padre Nacho era el presidente del club yo era el secretario Margarita la tesorera nunca nunca manejo un centavo porque nunca daba nada y el padre Nacho pues nomás era presidente pero no no se metía de lleno a la tumba dice para qué pues ya está muerto sí pero pues ahí está nuestro padre y ahí estamos nosotros como locos hasta que agarramos otro más loco que yo le dije oye tú Daniel tú tienes tú tienes gente tú estás medio loco tú no no le dije así dije no sé no pero tú lo haces vámonos te entrego en nombre del poder superior la estafeta tú de aquí en adelante vas a ser el custodio hasta que tú mueras de ser el custodio de la tumba de Memo Magaña porque el poder superior así no lo hizo y levantamos acta y todo ya ya se hizo y ahorita se voló la barra le dije bueno pues tú sabrás no pasa de que te ahorques o no pases de que como me acuerdo de Memo Magaña cuando hizo el primer congreso nacional de los grupos 24 horas en el casino de la selva de Cuenavaca no aventó la casa por la ventana quedaron o sea reventaron o sea no no sacaron los gastos y yo como era vago y malviviente y me seguía puro desecho de la sociedad por no decir desecho de alcohólicos anónimos me acuerdo que le decía no pues yo no puedo ir pues estás cobrando las habitaciones creo que en ese tiempo 2 mil 500 pesos por individuo y que yo no tengo bueno ¿cuántos van a venir? pues mínimo 10 nos mandó gratis gratis o sea eran 25 mil pesos de ese tiempo gratis para 10 y yo puro perlajuntano ahorita veo aquí gente de de corbata y bañaditos no yo llevé pura basura humana en vías de reciclaje me acuerdo el Atahualpa que el Púas que el bueno no tenía ni nombre era apodo con el apodo el Púas el Marino el Atahualpa el Patas Blancas de los que me acuerdo que me seguían y luego muchas veces alguien habla puras pinches mentiras digo como tienen tanta imaginación el alcohólico oye que terapia intensiva que porque eran que en un hospital no hombre lo de la terapia intensiva nació de de una vez que yo le dije sabes que yo te sigo Memo pero yo tengo pura gente pues puro malandrín puros perros sin dueño víboras sin escapulario puros pinches nombres y que los hijos del caos era el el grupo más decente los hijos del caos dice bueno y porque elige es que yo no estoy en la mecánica de hora y media media de receso hora y media y media de receso día y noche lo nuestro a veces empezamos una junta a las doce del día y la andamos terminando a las doce del día pero del otro día o sea le echamos sin límite de tiempo y terapia libre y super libre o sea que ahí el que se enoja pierde no pero pero son juntas de tres horas de seis horas de nueve horas a la hora que sea ah bueno son terapia intensiva ustedes y por eso pegó y de aquí en adelante es veinticuatro horas y terapia intensiva o sea nosotros somos veinticuatro horas y ustedes están locos pues algo así no se hizo entender o sea pegó está bien o sea yo para cuadrarme nomás me le cuadraba nomás al padre Nacho y a Memo Magaña hijos de Memo Magaña yo reconocí puro muerto ya soy yo soy de los pocos que quedo aquí como de adorno pero hablar hablar de Gerardo Filio creo que ya murió el de la farmacia central de Cuernavaca ahorita que me estaban mencionando de Mario Sánchez hay que irlo ver antes de que se muera porque no hay lata o sea de a lo mejor voy a ser el último sobreviviente porque me he escapado de muchas ya vivo de milagro porque pues no me quiere el infierno y a lo mejor todavía no me aceptan en el cielo porque todavía me falta algo me falta algo a lo mejor más años y unos veinte años más y no sé por mí muéranse ustedes primero pero si me llega la muerte eso es aceptar que todos los mundos nos vamos a morir yo ya lo que tengo de vida es ganancia y punto pero eso de que me caigan gordos ustedes pues no me cae ni uno los acepto a todos ustedes pero el problema es que ustedes me acepten a mí ese es el problema porque a mí me dijeron cuando entré no te tenemos ni pizca de miedo por muy violento y torcido que seas y pues yo entré por violento y dije no sabe ese pendejo lo que me está diciendo vas a ver lo primero que voy a hacer cuando me haga daño en este grupo es correr ese güey que me retó y hasta la fecha ya no me puedo salir del movimiento yo me dedico de tiempo completo en esto y para mí es agradable o sea que el movimiento atrapa de aquí me invitaron a que vaya que al día es Mirón de Querétaro me están invitando de Apatzingán me están invitando que vaya a Morelia dije bueno si yo no tengo helicóptero yo no soy yo no soy yo no yo no tengo ni tienda de abarrotes para mí es fácil trabajar de cerillo en un supermercado pero no o sea que son cosas que le nacen a uno y de aquí a donde voy pues a donde sea pero el problema es aceptar aceptar alma dentro que no se debe de volver a beber jamás que no se vuelve que se debe de dejar de fumar y dejar de fumar para siempre son cosas que nunca atacaron ni Bill ni Bo porque los dos eran adictos al cigarro y los dos murieron fumando tanto Bill como Bob uno de cáncer pulmonar y otro de cáncer en la garganta y esta memos también tenía ese problema del cigarro y lo tienen mucho la mayoría del alcohólico es que esto es para dejar de beber nomás es que tú todavía no has brincado la frontera o sea que tú estás todavía en el núcleo de los pendejos o sea brincar la frontera es quitarse los pendejos o sea dejar de beber para seguir sufriendo digo yo el que fuma fuma es que es fuga no fumas porque estás acomplejado fumas porque te falta el escudo fumas porque pues es droga es super droga puedes dejar la cocaína la heroína puedes dejar todas las cosas del mundo pero el cigarro no es más fácil que dejes a tu mujer que dejar el cigarro así de fácil si en los albergues prohibieran dejar de fumar habría motín o sea que como que el cigarro es el amo y señor de los alcohólicos y la mayoría de los alcohólicos tienen o tuvimos el problema de cigarro alcohol juego y para eso estamos dentro del movimiento y ya para terminar les voy a platicar hay muchos de que digo como no van a comprar libros de Memo Magaña y Memoriam las voy a platicar más o menos lo que tengo en pie hay como 100 anécdotas que yo viví con él porque andaba yo con él que andaba de gorrón porque yo no tenía carros todos sus servidores tenían carros y como yo era de a pie era de infantería siempre traía mis dos guaruras cuando uno el púas el atahualpe y el patas geriondas no ese era otro uno era el patas blancas y otro el patas geriondas de todos modos él nos subía a su carro que andaba ahí con tal Cosío Edgar Cosío Edgar Cosío vente Rogelio nunca me dijo Garfield más que usted siempre me habló con mi nombre luego en sus en sus exposiciones nunca decía ni una mala palabra era un hombre preparado claro que ya solas era otro era otro boleto pero dentro de sus tribunas era muy muy medido en su hablar y me subía al carro dije vaya yo iba a andar con un gran personaje yo me sentía bien pero más bien pues más bien así era su modo de ser y la más bonita de todas cuando tenía ahí su despacho jurídico por 5 de mayo ahí en México me decía bueno Rogelio tú dónde vas a dormir en la Alameda a ver dónde quédate en el despacho y yo dije en el despacho sí alfombrado pero traigo a 3 no le hace con tu gente y yo le dije no se vayan a robar nada no se lleven no se lleven la máquina de escribir por amor de Dios hombre oye pues dormir bajo techo a toda madre o sea nos dejó en el despacho nunca me dijo si se perdió algo pero lo más seguro es que sí pero nunca me lo dijo y una vez que fui a su despacho también ahí en Cuernavaca me dijo me quieres apoyar con algo para el pasaje mira no traigo dinero pero te voy a regalar 100 libros 100 libros que escribí o sea cómo dejar de beber en 24 horas de ahí sacas algo para el pasaje no hombre a vender libros más me quedé con uno ahorita me decía Carrión oye no tienes el libro de Memo Magaña se me prendió la idea pues voy a clonar o sea que yo ya estaba maquinando cómo sacar billete voy a hacer una voy a una imprenta a ver cuánto me hacen unos mil libros y pum 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 pero ahora con qué dinero lo voy a hacer voy a buscar un socio y le voy a dar regalías y pum 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 o sea que todo o sea soy alcohólico que no trabajo yo en nada o sea muchos dicen hay que trabajar pues trabajen ustedes pues bueno yo mi trabajo es escribir y bueno ¿en qué no trabajas? ¿en qué trabajas? pues bueno mi trabajo es intelectual o sea por no decir huevón o sea intelectual güey tú me dices ¿a qué me bajó? ¿por qué? cinco minutos más digo porque le quiero pasar a Mago quiero pasarle unos minutillos entonces la plática es es mucha el tema es bastante una de las frases era sé breve digo como decía sé honesto aunque no seas breve era una de las frases de Memo Magani ahí lo tengo en las acciones en mi casa pero nadie compra se ve bonito sé honesto pero no seas breve luego hay otro honestidad 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 pues tampoco lo compran luego otro fumar es de pendejos pues menos o sea que no o sea que tengo que ponerle en lugar de fumar es de pendejos fumar es de inteligentes a ver si así se vende se vende un ennicado lo importante es de que cuando ya brinca uno un montón de cosas ser feliz con lo que uno tiene ¿para qué quiero yo cincuenta lonches si nomás me voy a comer uno? ¿para qué quiero cien pares de zapatos si nomás traigo uno hasta que se me acaben traigo otro? luego otra no sé si se las platicara yo como lo que sea duermo donde donde caiga la noche conozco ya toda la república mexicana me están invitando de muchas partes sino más para para llegar ante un público como ustedes y decir señores yo no vuelvo a beber jamás señores yo a mí no yo soy de todo el mundo yo todavía estoy esperando que Margarita se jubile para decir vámonos a la India porque un tiempo amigo sueño es ir a la India ah yo te llevo y todavía no se ha cumplido ese sueño así hicimos la pared o sea yo puedo ir de aquí a Argentina voy y vengo y no ocupo yo dinero para viajar ¿por qué? porque ustedes lo tienen yo no tengo carro pero ustedes lo tienen en Estados Unidos todos traen carro pero andan solos y quieren con quien platicar cualquiera de ustedes que no ha vivido esa experiencia pónganse en una gasolinera pídanle un race a un trailero o a cualquiera de troca y lo sube por ir platicando porque va como solo manejando y tiene que contar sus mentiras a uno que se llame costal o receptor y que yo soy un mujeriego y que yo gano mucho y que en cada ciudad tengo una vieja y que guaguaguá y guaguaguá y ya él te cura gracias amigo yo ya llegué hay que te atienda un psiquiatra pero yo ya yo ya caminé muchos andan sufriendo oye ¿cómo le haces Garfio? para ser feliz júntate conmigo unos 3, 4, 5 días mi problema es que no me puedo dormir pues tu conciencia es la que no te deja dormir porque yo duermo a toda madre me da sueño y me duermo tengo 6 y tomo agua o sea que muchas veces por eso me traen el agua y yo ya coca yo esta la voy a vender al rato en unos 10 pesos ahí en mi puesto o sea que para terminar ahora sí vagabundo y turista es lo mismo pero se divierte se divierte más el vagabundo turista es un vagabundo con dinero y el otro es al revés vagabundo es un turista pero sin dinero el turista se atiene a su dinero y el vagabundo a su ingenio yo que culpa tengo de que ustedes no hayan vivido esa experiencia hoy quisiera vivir tu experiencia pues júntate bueno para el otro año cuando vienes de vuelta Aleti que está aquí con nosotros vengo especialmente a saludarlos pues vete con nosotros y te traemos para el otro año o sea que muchas veces hay miedos estamos en Alcohólicos Anónimos y todavía tenemos miedos traumas complejos el chaparro anda de tacones el calvo trae peluca el que no tiene dientes como yo ocupa dentadura entonces yo necesito que cuando me muera me retoñan los dedos para decir oye Garfio era un santo el hijo de su pinche señores honor a quien honore merece yo vengo por lo de Memo Magaña recordar que Memo Magaña era hombre no payaso muchas gracias 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 bueno dame sonido gracias muy amable nuestro padrinazo Rogelio Padilla que es muy pocos lo conocen en su nombre de pila capitán Garfio muchas gracias por esta memoria Margarita tiene entre quería decirle si pasaba o no pero dice no, no lo quiero hacer sentir mal quédense con sus mentiras entonces siempre es bueno mencionar a la gente que como ahorita decía que nos inyecta verdaderamente deseos euforia ánimos de seguir y aquí dentro de lo que viene siendo el teatro toda la gente que está sentada colaboradores de muchos grupos aquí se encuentra con nosotros un compañero que de alguna manera ha trabajado por mucho tiempo muchos años en la casa Celia Meneses vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro querido amigo Javier Meneses que está ahí con nosotros ponte de pie para que te vean los compañeros trabajador arduo ahí también ha anexado en su allá en Huatulco ha tenido anexado al capitán por varios tiempos y bueno ahí está Pepe Corona también nuestro queridísimo amigo conocido como el chicle pegado en los eventos que chicle no se pega y más si es de gorra pues ahí está y bueno pues ya hemos llegado al término de esta presentación y quiero invitar para como ahorita decía Toño Carrión es la humildad sobre todo el compañerismo que Garfio de alguna manera pues ofreció también que hablaran con él esta tarde se le dio honor a quien honor merece un compañero Toño Carrión con toda su experiencia quisiéramos invitar a la compañera Amada Orozco si se encuentra aquí con nosotros para que haga entrega de su testimonio a Toño Carrión si se encuentra o a este ayúdenla por favor no soy aquel dice que Toño que va por ella espérate yo voy por ella no la cagula dice ahorita voy por ella y este pues muchas gracias un fuerte aplauso para que va a ser la entrega del testimonio a Toño Carrión Madrina por favor pase unas palabras por favor a nuestro orador gracias pues que alegría no me la esperaba le doy gracias a Dios a los organizadores de este festejo de gratitud y memoria para el gran Memo Magaña y que sigamos muchos muchos su ejemplo porque es un ejemplo a seguir Memo Magaña Toño que gusta entregarte tu testimonio mi nombre es Amada O y soy una enferma de las emociones y una triple A Dios te bendiga Dios te bendiga compañeros esta junta me está poniendo muy a toda madre que Dios los bendiga y gracias por todo muchas gracias no sigase poniendo a toda madre es a lo que venimos que sinceridad Adice Adice la decana se va a encargar de llevarle hasta su casa el arreglo que le están dando ya se apuntó dice que la va a madrinar Toño te sacaste la lotería bueno pues vamos a seguir y ya para terminar esta entrega de reconocimientos aquí tenemos para darle a nuestro capitán Garfio al compañero Eduardo del grupo Nueva Vida se encuentra con nosotros compañero fuerte aplauso para hacer entrega de su testimonio a nuestro padrino Rogelio Padilla Mariscal de la doble A muy buenas tardes mi nombre es Eduardo L soy un miembro más de Alcohólicos Anónimos y para mí es un no me lo esperaba tampoco para mí es un placer padrino entregarle el testimonio de darle dice usted honor a quien honor merece y especialmente en este testimonio que me ayudó a mí mucho en mis inicios cuando me me motivó el padrino Daniel que fue mi conducto cuando estaban los pilares donde me proyectaron el esfuerzo que hizo el señor Guillermo Magaña que Dios los bendiga a mi padrino que están en el estrado y felices 24 horas muchas gracias Milalo por esta al contrario pues vamos a terminar agradeciendo de su tolerancia a toda la gente que estaba brillada bien el receso y esperemos degustar algo para seguir continuando con esta celebración de homenaje y bueno pues ya de los aplausos la entrega de testimonios paso los micrófonos a la coordinación porque hemos llegado al término de esta participación así que cedo los micrófonos bien pues agradeciendo a los padrinos Antonio Carrión y al padrino Rogelio Padilla el mariscal Garfio su valiosa participación y para finalizar esta junta vamos a darla por terminada con una séptima tradición vamos a hacer la Coca a un lado y con la oración a la serenidad que a su letra dice Dios concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para discernir la diferencia hágase su voluntad y no la mía que así sea 24 horas bien muy bien muchísimas gracias bueno pues continuamos con el evento le vamos a pedir por acá al compañero Fernando Quiñones si puede pasar por acá para hacerle una breve entrevista y que nos hable un poquito sobre el compañero Memo Magaña a ver si está por acá el compañero Fernando Quiñones o el Padrino Jesús adelante Padrino Jesús y puedes pasar por acá córrele Padrino porque nos gana aquí el tiempo acá mira por favor pues bueno antes que nada preguntarte si nos puedes dar pues tus impresiones del evento no sé si de alguna manera estuviste cerca de Guillermo Magaña adelante yo lo conocí muy poco yo este yo llegué a un grupo en Iztapalapa de hora y media y tenía poco de haber nacido los grupos 24 horas yo tengo 41 años y eran las broncas ya desde ahí se peleaban los 24 horas y los tradicionales pero siempre andábamos juntos cuando del gobierno no metió las manos con sus errores y defectos funcionaban los anexos las granjas esas no me gustaron ellos hacían la terapia intensiva que explicaron y a voz adulta nos retroalimentábamos cuando estaban en situación de calle los alcohólicos los llevabas a un anexo y de ser responsables de los gastos había anexos fuera de lo que planteaba el compañero Memo Magaña que era un un caballero él no manejaba la leperoterapia que ahora estaba muy de moda ¿no? porque cree que con muchas groserías se van a recuperar y es al revés entonces a mí me dijeron que era para cambiar y yo llegué siendo ñero de barrio yo me quedaba en las maquetas tiraba y órate por ocho y hablaba pues obviamente que el calor el caliche ¿no? hasta que el grupo me dio la oportunidad de terminar una carrera y yo le admiro al compañero Memo era un intelectual un individuo casado con la agrupación pero desgraciadamente los seguidores que no estudian o no están recuperados tergiversan el movimiento echan a perder una idea muy bonita entonces la verdad yo tuve mucho contacto con los los veteranos de 24 horas porque Carlos Cortés y yo éramos los nuevos cuando se hizo el evento de veteranos y nuevas generaciones estábamos locos queríamos que que se acabara la división luchamos mucho por la unidad y este pues ahí nos entretuvimos llegaron mucha gente de los grupos de 24 horas sobre todo me acuerdo de los del Clavería y aprendimos y nació una como hermandad Rubén el brazo lavaba baños y Barría yo era ya doctor y muy bueno ¿no? muy bueno compañero entonces verdad este evento pues lo decían aunque este mal entienden ¿no? que no hay personalidades pero en el trabajo y en los hechos si las hay aparte de Memo ¿verdad? hay otros grandes viejos ya olvidados Gonzales Alcira Marina Manjarres Newman el mayor Barrón Pepe Ocampo Chucho Moreno el viejo Memo Pastrana ellos fundaron los servicios generales yo crecí con ellos y yo conocí el Hamburgo y ahí nacieron los 24 horas nacieron porque había una emergencia emocional digo la gente desgraciadamente no lee no le gusta leer no sabe leer porque los padrinos tampoco y Carlos Cortés decía muy vaciado estás en el programa o en tu programa y no puedes practicar lo que no conoces entonces verdad este evento me da gusto que haya mucha gente que se haya sentido motivada mira la manera de comunicarse del ser humano y de transmitir las experiencias es hablando o con señas cómo le vas a transmitir la experiencia a otro así empezó Alcohólicos Anónimos todo lo que se vivió se recopiló se escribió entonces la literatura es la historia del movimiento y de su método de recuperación si no esto hubiera desaparecido se empezó con la Biblia con William James con Carl Jung con Harry Tivost con Edward Dowling ellos aportaron y Bill nada más lo condensó lo aplicó verdad y hizo los 12 pasos para la recuperación individual cada quien se los puede llevar como quiera y le funcionan lo 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 peligroso es que la gente el alcohólico como es rebelde es anarquista no le gusta ser sometido dicen los psiquiatras y hacen lo posible por no obedecer y las tradiciones son para eso son normas o leyes de convivencia social para que no se haya el caos porque los grupos washingtonianos fracasaron porque no tenían un objetivo común que es el que nosotros tenemos con la quinta tradición son leyes colectivas para un rebelde y el alcohólico que las practica es porque ya está recuperado porque sabe verdad que si no lo hace vuelve a quedar en soledad él necesita al grupo y decía uno de los viejos padrinos la magia es no cuando van a sus juntas y a quejarse y a dar sugerencias sino cuando se involucran cuando hacen oración dan séptima ya no pelean en su casa son puntuales se bañan verdad son generosos antes en mis inicios tú ibas a un evento y iban de lujo los compañeros bien bañaditos rasuraditos y te atraía porque es de atracción entonces te digo desgraciadamente se ha perdido el liderazgo había una anarquía porque no respetamos las tradiciones la fracción se dividió a no darle vida a la sexta tradición que el servicio debe de ser rotatorio para evitar que te enferme el de poder y prestigio y todos aprendamos entonces yo incluiraba muchas cosas de pero ver a los oradores son testimonios vivientes mira en Japón a la gente que tiene 100 años le llaman monumentos vivientes y los homenajean en los grupos tenemos muchas vivencias y buenos y malos como todos pero desgraciadamente los jóvenes aprenden a agredirlos que voy a quedar como tú de que tus años y los lastiman y los discriminan y ya no van a los grupos ya no van a los grupos si ellos hablan de que tienen algún problema emocional suben a hacer los carnitas entonces se tragan las emociones y ese es el camino para la depresión el estrés la ansiedad y el suicidio muchos compañeros se suicidan porque es un dolor bien feo y entonces el grupo te protege y te va dando habilidades para que tú aprendas a vivir como decía Bill W en un mundo lleno de alcohol y Bill W lo decía y los viejos 24 también lo saben que si lo que has aprendido en el grupo no lo llevas a tu casa a tu trabajo y al alcohólico que está bebiendo o sufriendo es inútil seguir adelante según el trabajo es el salario ¿qué te gustaría decirle a Memo Magaña en su 30 aniversario luctuoso? bueno Memo Magaña es como decía William James era un ser idealista un romántico que que se entregó de pieza a cabeza al movimiento el programa dice que esto implica tiempo y esforzo y mucha gente se quiere recuperar en tres días ganan un peso o tienen un romance y ya no van a las juntas ¿no? y Memo Magaña fue un apóstol mira William James este Carl Jung Freud Bill Bob todos éramos eran seres torturados y esos son los genios ¿verdad? para no sufrir empiezan a a dar en acción a leer escribir investigar y todo eso y enseñar a la gente ¿no? cuando nosotros retomemos lo que hacíamos hace 40 años el regreso al primer amor nosotros enseñábamos a la gente que empezaba el punto que no le enseñáramos a leer pero les decíamos no mira yo ya no voy a la esquina ya no me junto con este cuate ya no llego tarde a trabajar ya no peleo en mi casa ya doy el chivo cuando un alcohólico anda bebiendo su casa huele a patas y cuando deja de beber huele a sopa ahí empieza el cambio ¿no? por esos grandes compañeros que yo les llamo que mantuvieron vivos el movimiento de alcohólicos anónimos como el señor el capitán Garfield ¿no? y anda del pingo al tango anda anda manteniendo vivo el movimiento y lo critican mucho yo lo conozco pero es un hombre bien hablado bien portado es un demonio en la tribuna pero es un ángel ¿no? y así muchos ¿no? ahí surgieron los famosos grupos pura de serie yo conocí el grupo Tapatío y el 12 con las noches negras del alcoholismo y eran los ¿qué le llaman ahora? los Díaz Virón hacen un y es un circo alcohólico desgraciadamente ¿verdad? se le ha perdido la solemnidad los grupos es el templo del alma del alcohólico le dice uno ¿qué te cuesta portarte bien hora y media? y están interrumpiendo al orador lo están corrigiendo y luego aparece café internet los grupos están chateando con sus pinches celulares y le decimos Dios no se va a manifestar en un celular hijo se va a manifestar en el nuevo que llega en el individuo ¿verdad? que se preparó para las pruebas de ácido cuando se te muere un agente un familiar cuando tenemos pérdidas amorosas económicas y todo y somos alcohólicos hipersensibles tenemos dos grandes enemigos que no necesitamos enemigos de grupo que son la loca de la casa que es la mente que te trae loco y la conciencia esa es la chismosa no pude dormir trabajaste no diste séptima no hiciste servicio no hiciste oración no pasaste el mensaje no usted está acusando esa no te va no te va a soltar la enfermedad es incurable el programa te prepara a ya no pelearte con ella a vivir en armonía ¿no? el compañero Magaña hizo lo que lo que decía Carl Jung y otro escritor que había un boxeador que se preparó para un combate con su bata de seda sus guantes todo de lujo entrenó y todo eso subió al ring y su oponente por más que golpes que le tiraba no le daba y terminó cansado porque era su sombra él estaba peleando con su sombra entonces el enemigo y otros malentienden la frase que le dijo Jung Gabil espíritus versus espíritus es tú contra ti y el bien solo el mal solo puede ser derrotado por el bien más vale es más fácil vivir bien que vivir mal y eso te da la oportunidad el grupo pues gracias gracias Paíno Jesús ¿verdad? sí gracias sí gracias a ustedes y también los felicito porque su página es buena pero le decía él y ya que la han mantenido viva en busca de la unidad Daniel sabe de esa le digo oye hija escribe algo manda algo pero no tanto en Youtube porque el alcohol es bien avaro y en Youtube se acaba tus datos entonces puede haber otro formato otra serie de temas sí lo estamos haciendo de hecho estamos trabajando pueden hacer esa divulgación porque nosotros estamos estudiando ya para acabar lo que mucha gente sufre pero nadie dice y nadie sabe lado mental y espiritual de la enfermedad así es ahorita que que está la crisis de ansiedad en muchos es genética porque la mamá vivió en un hogar lleno de violencia de miseria y todo eso y te pasó los miedos cuando eras un feto la transferencia y ahora la pandemia fue un choque brutal se llama estrés postraumático que te lleva a la ansiedad psicológica y entre la medicina se recomienda la psicoterapia y el trabajo del grupo bien entonces por eso les dicen hay que ser salvajemente grupo pero no de esa música fea que escuchan de narcos sino ir a las juntas antes nos decían deja todo y salva tu vida y fuimos obedientes era la sabiduría de los viejos ya se murieron la mayoría luego me siento solo muy bien paíno Jesús muchísimas gracias gracias por tus palabras estar por aquí nos hace un ratito muchísimas gracias ustedes siempre los veo son un buen puente de comunicación con el con el enfermo muy bien pues gracias vamos a dar un aplauso se me acompaña para despedir con un aplauso al compañero vamos a pedir al paíno Leopoldo Rodríguez está por acá al compañero Leopoldo Rodríguez que ande por aquí parece que ya salió alguien más que quiera pasar por aquí que conozca al compañero Guillermo Magaña alguien quiere hacer uso del micrófono bien pues despedimos la despedimos la transmisión muchísimas gracias bueno pues yo soy Javier Plata estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el teatro Zaragoza el 30 aniversario luctuoso del compañero Guillermo Magaña bueno pues te invito a que nos sigas escuchando y a través de la red bien decía el padrino ya tenemos siete años siete años llevando programas de interés en general desarrollo humano temas de doble A bastantes bastantes temas y títulos de la doble A muchísimas gracias por seguirnos a través de Facebook y a través del YouTube bueno pues despido están por ahí más de 220 compañeros ahorita conectados gracias de diferentes partes de pues de la ciudad de los estados del mundo vamos a ver rápidamente algo Damián a ver si hay quien por acá Jesús Adán Moreno está por acá muchísimas gracias a ver si alcanzo a ver algo aquí del del YouTube a ver si hay alguien por acá espéreme tantito no me tardo ni dos horas está por acá Orlando Coroni quien más por acá Yolanda Cabrera Jorge Terán Rafael Orihuela donde puedo conseguir los libros de Rogelio Padilla ahorita le pedimos su teléfono y lo ponemos por ahí Ana Jiménez mandé ah sí bueno es que está por acá en la red Ramón Apadilla gracias a todos los que están por aquí conectados pues muchísimas gracias nos vemos en un ratito más vamos a cortar esta transmisión y le damos paso en un rato más al orador que continúa a ver déjame bajar nuevamente el programa rápidamente aquí lo tengo bueno pues según esto iniciamos cinco y media con el compañero Jesús Orozco sí con el tema mi llegada a doble A y experiencia con Memo Magaña le coordinan los compañeros Daniel C y Marco B seguido del compañero Sergio Cuellar con el con el tema tributo a Memo Magaña le coordinan Eulotero A y Ángel R y cerramos con el compañero Félix Urbina con el tema llegamos a nuestra mayoría de edad y le coordinan los compañeros Víctor C y Graviel A pues muchísimas gracias somos a la BANET 4 y 5 radio nos vemos en un ratito gracias Dios te bendiga Guillermo Magaña fundador de los grupos 24 horas en México grupos 24 horas nace con la visión de Guillermo Magaña donde el alcohólico pueda ser recibido a cualquier hora del día y de la noche donde se le ofrezca una taza de café y una buena charla sobre las experiencias nuestras Dios te bendiga y entretene todas las experiencias nuestras en el mundo y tú